Si aún no sabe qué plan hacer para este fin de semana, pues llegó al lugar indicado nuestro postre en Hora 13 Noticias. Matrimonio, incitación al exorcibio. Jennifer Leibovici y Diego Trujillo nos enseñan el arte de compartir la tusa. Uy, qué fuerte. Un saludo muy especial para todos ustedes y bueno, de postre les queremos contar que tenemos el arte de compartir la tusa desde la semana pasada en el Teatrico. Una obra muy divertida, una comedia romántica llena de humor negro. No me piensan volver a hablar. Situaciones comunes que los llevarán a la risa, ironía, humor negro y mucha provocación. No. Pero además tenemos de todo, es una especie de varieté. Hay video, hay buena música, hay unas grandes actuaciones y lo mejor de todo, esta mujer abre la escena con un monólogo maravilloso en bikini. No se lo pierdan. Mira, yo creo que la gente termina conviviendo simplemente porque les da miedo estar solos. Necesitan tener un bulto al lado. Los esperamos, tuvimos una primera semana muy exitosa, quedan solo tres, así que no se vayan a dormir, tienen que ir al Teatrico de jueves a sábado 8 de la noche a reírse, a pasar un buen rato y a aprender a compartir la tusa con su ex. Gracias. Gracias.